...se incriminado, vamos a decir, a carta abierta, emparentándolo con la CLO, que fue, digamos, un espacio que se creó a instancia de la CLO. Por supuesto, yo, conocedor de la obra de la CLO, me prendí en un debate, en la red, acerca de la reivindicación que hizo la CLO del populismo, que era tomado en un tono periorativo. Y aquí recibí dos advertencias de Facebook que me iban a bloquear y me iban a sacar de la ropa. No voy a acercar a mis intentos de entrar en el debate en Facebook, no voy a acercar a mis intentos de mantener mis ideales, no voy a acercar a mi intento de defender este espacio que hemos creado entre todos. Y quiero denunciarlo públicamente porque, compañeros, estamos siendo guiados y están utilizando, se están utilizando y saben a través de las redes todos nuestros movimientos. Esto es muy grave, esto tiene que ver con la censura, esto tiene que ver con que están restando de todos los espacios, de todos los medios, a todos los periodistas que se atreven a alzar una voz en contra de este sistema que ya está emparentado con el régimen de lo que fue la pescadura. Porque están procediendo de la misma manera, compañeros. Están cerrando medios, están persiguiendo compañeros, están despidiendo compañeros, estigmatizando los comuniotis, etcétera, etcétera. Esto, compañeros, no se puede tolerar y tenemos que denunciarlo. Cada vez nos quedan menos espacios para poder escuchar nuestras voces, pero tenemos que tratar, aunque sea, utilizando, como se dijo en una oportunidad, carbonitiza, pero tenemos que estar para poder escribir y para poder decir en alguna parte qué es lo que sentimos. Esto, compañeros, es intolerable. Y yo decía que este tipo de reacciones se dan también en lo que tiene que ver con que están entrando, aparecer en la superficie, ideas que tienen que ver con radicalización de derechas e izquierdas. Justamente, yo fui atacado en mi defensa de la obra de la CLO porque a carta abierta se la cruzaba con un espacio de sur. Entonces, compañeros, esto es alarmante y es lo que estamos asistiendo. Decía bien, al cabo Horacio, cuando se produce una diáspora que se entra en un estado de conclusión general porque observamos compañeros que estaban parados con una pata en un lado y hoy aparecen con los dedos, con las patas y con todas las extremidades parados en otros espacios que no les son propios y que además utilizan autodenominaciones que quizás no tengan que ver con el ideario político. Entonces, compañeros, acá creo que, como decía Perón, existe una izquierda que está totalmente radicalizada y sabemos, por ejemplo, en los medios del Partido Obrero donde dicen que el gobierno que inerita es un desastre y que estos son Perón, peores. Yo quisiera saber en dónde están parados porque resulta que no están en ninguna mano. Entonces, esto es lo que se está dando. Es decir, una izquierda radicalizada, que por estar a la izquierda de la izquierda se cae del mapa político, como decía Perón, y una derecha que por estar a la derecha de la derecha se cae también del mapa político. Perón decía que en el arco político los extremos se tocan y conjugan para los mismos intereses. Esto es lo que está pasando y a esto estamos asistiendo. Compañeros, tengamos calma, hay que desensillar que esperar que aclaren porque los que están cambiando de caballo a la mitad del griego van a terminar ahogados y no van a encontrar la otra orilla. Respecto al tema de la convocatoria para el día miércoles, para el TSE, compañeros, yo creo que acá de lo que se trata debe producir un hecho político porque desde el punto de vista judicial este es otro mamarracho más de voladío que sigue limpiando los mocos de las semilletas de colas con todo lo que está haciendo y que realmente no tiene ninguna sustentabilidad. Las decisiones del gobierno no son judiciales y ya hay antecedentes jurídicos acerca de esto. Además, compañeros, fíjense que están invirtiendo la carga de la prueba porque resulta que ellos mismos, los que votaron un presupuesto del año 2015 a un dólar a 10 pesos y que era previsible de que si, como dijo Cielo, iba a llevar el dólar a 10 pesos. Estaba 9, iba a llevar a 10. Entonces, la proyección de un dólar a futuro fue calculada a 10.60. Ahora, ellos invierten la carga de la prueba porque en realidad ellos son los culpables. Los que elevaron un dólar hoy a 15 pesos y esto es lo que les produce una sensible pérdida al Tesoro Nacional del orden de los 5.000 millones de euros. Entonces, compañeros, esto es una payasada más que están invirtiendo la carga de la prueba. Ellos son los culpables a través de la evaluación de que el dólar a la futura comete a 10.60. Y además, lo importante de todo esto, como decía, es producir el hecho político porque a Cristina, les preocupes, si la van a detener, porque si a Cristina es detenida, lo que va a ocurrir es que vamos todos a ir a buscarla y vamos a tener compañeros otro 17 de octubre. Gracias.